Miren este cupcake de calabaza, espectacular, miren qué belleza se ve, la miga, estas recetas tienen que hacerlas en sus hogares mis amores, van a quedar súper encantados con esta receta. Saludos mis amores, mi nombre es Ana María Meléndez Flores y hoy te traigo una exquisita receta de unos muffins o cupcakes de calabaza, así que a continuación te voy a estar mostrando rapidito los ingredientes y el paso a paso. Y para esta receta de los cupcakes de calabaza vamos a estar necesitando una taza de harina, esta harina es una harina preparada para hacer bizcocho, o sea es una harina self-raising que viene ya con polvo para oñal incluido y con sal. También vamos a estar necesitando dos huevos medianos a temperatura ambiente, media taza de azúcar granulada, media taza de calabaza majada, esta es la calabaza que viene en el en lata que la puedes conseguir en cualquier supermercado. También vas a estar necesitando una barra o media taza también de mantequilla, una cucharada de esencia de vainilla y por aquí tengo media cucharada de canela en polvo, un cuarto de cucharadita de noe moscada y un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo. Por aquí tengo este moldecito que es para hacer los cupcakes y los papelitos también con el diseñito de calabaza bien bonito. El primer paso es agregar la mantequilla, esta mantequilla está a temperatura ambiente, ok? Para tú lograr que una mantequilla esté a temperatura ambiente, la sacas como algunos 30 minutitos antes de hacer la preparación. Aquí mismo vamos a estar agregando la media tacita de azúcar granulada, entonces vamos a empezar a cremar esta mantequilla por aproximadamente algunos 4 o 5 minutitos. Comenzamos a una velocidad baja y entonces cuando esos dos ingredientes se incorporen podemos ir subiendo la velocidad, por lo menos yo lo voy a estar subiendo hasta la velocidad número 6. Ya pasaron aproximadamente unos 4 minutitos, voy a estar apagando la batidora, limpio todos los bordes y ahora el segundo paso es incorporar los huevos, pero antes a mí me gusta primero batir los huevos, así que aquí tengo los dos huevos, los voy a batir un poquito. Vuelvo a encender la batidora y voy a estar agregando los huevos en dos partes, primera mitad y luego la segunda mitad. Una vez se haya incorporado la primera mitad vamos a estar agregando el restante del huevo batido. Y voy a agregar lo que es el puré de calabaza. Y batimos nuevamente por aproximadamente unos 15 segunditos. En un cernidor como este vamos a estar agregando la taza de harina self-raising y vamos a estar agregando todas las especias. Apago y voy a terminar de unir todos estos ingredientes con la espátula. Y ya nuestra mezcla está súper lista. Y ahora sí con un escop de esto, este escop es como de aproximadamente unas dos cucharadas grandes, vamos a estar agregándole solamente uno a cada papelito. Doy unos golpecitos y ahora sí al horno, como por aproximadamente algunos 25-30 minutitos aproximadamente. Esta receta te da para 12 cupcakes. Para el frosting de queso crema vamos a estar necesitando media barrita de mantequilla, que vendría siendo un cuarto de taza de mantequilla y la vamos a estar cremando. Le estuve cremando por aproximadamente 3 minutitos, entonces le voy a estar agregando ahora una barra de queso crema así en pedacitos. Se la voy agregando así en pedacitos para que se vaya incorporando bastante bien con la mantequilla y no nos queden esos grumitos que no se ven nada de bonito. Así como están viendo, pues mira, agregando pedacito a pedacito. Antes de agregarle el azúcar en polvo, que es azúcar 10X, le voy a estar agregando un poquito de colorante anaranjado. Esto es colorante en gel. En total le agregué 3 gotitas. Ahora le voy a estar agregando primero una taza de azúcar en polvo. Ustedes si quieren cernirla, la pueden cernir. Entonces empezamos a unir estos ingredientes a una velocidad bien bajita para que ese azúcar no salga volando por toda la cocina. Ok, apago y le agrego la segunda taza de azúcar en polvo. Solamente va a llevar 2 tazas. Bueno, mis amores, ya vieron cómo se ve este frosting. Se ve súper lindo, súper bonito. Si ustedes lo quieren con una consistencia un poquito más espesa, ustedes le pueden agregar más azúcar, ¿ok? Pero si les gusta esta consistencia que están viendo aquí, pues lo pueden dejar con esa cantidad de azúcar que ya les había indicado. Miren estos cupcakes, mis amores. Quedaron divinos, espectaculares, súper hermosos. Así que ahora vamos a decorarlos. Tengo por aquí una manga con una punta 1M y con esta punta le vamos a estar haciendo una decoración bien sencillita, pero bien bonita. Miren qué espectacular se ve este frosting. La consistencia quedó súper divina, súper bonita. Vamos a tirarle unos sprinkles por la parte de arriba. Y quedaron estos cupcakes de calabaza. Así que espero que les haya encantado esta receta, que la hayan disfrutado. Es bien importante que hagamos esta prueba y les voy a estar mostrando ahora rapidito de qué prueba les hablo. Miren, les hablo de esta prueba del papelito, en el cual, verdad, sabemos que la mezcla está perfecta, tiene una consistencia bastante bien. ¿Por qué? Porque no se pega al papelito. Entonces toda la mezcla no se barata. Este cupcake no se barata y está perfecto. Perfecto.